Creo que esto es muy importante porque este 3% de esa recuperación que fuimos dando en forma paulatina el año pasado fueron 171 millones de pesos que se distribuyó a los municipios que correspondía al 3%. Y además le pusimos nosotros el complemento de decir que si afectaban a una obra pública que generaba un beneficio en la comunidad y que era interés también de la provincia, nosotros íbamos a acompañar con igual monto, o sea con el otro 50%. Y desde ese contexto, esto tiene varios objetivos. Hoy firmamos acá 160 millones casi, esencialmente lo que queremos es reactivar la obra pública, tratar de volver a tener actividad en la localidad porque sé lo que significa la obra pública, distinto, la obra pública del municipio es muy distinta a la obra pública que por ahí se da en las grandes ciudades o que hace la provincia, ¿por qué? Porque es el trabajo que da el municipio en sus sistemas de compra que tienen, que trabajan los que llamamos contratistas los pueblos y que son la gente que a su vez da trabajo y funciona el ladrillero, funciona en todo y esa fue la esencia de esta decisión política en que podamos nosotros acompañar con eso a los municipios. La verdad que en este contexto me parece que era importante y no demorar y por eso elegimos acá la localidad de Gustavo para venir a firmar y a convocarlos y que queremos que rápidamente se pueda implementar porque la gente está necesitando trabajo. Y esto va a ser trabajo para la gente, sector ladrillero que está esperando también esta respuesta y que verdaderamente la forma de reactivar y que ellos pretenden vender sus productos y creo que esta va a ser una de las formas de hacer. Hemos incorporado unas modificaciones para que se puedan adquirir también equipos que tengan que ver esencialmente con la obra pública, digamos, en eso un poco está dirigido esto, no es otro tipo de equipo, como lo ha hecho recién atrás del Banco del Chaco, de lo cual la línea 613 está a disposición de todos los intendentes, muchos lo han utilizado, se han reequipado, es una buena línea que a través de la Secretaría de Municipios se puede acceder y lograr equipar los municipios para prestar los servicios que correspondan. Así que estamos saliendo de este inicio de año difícil, complicado, con las situaciones de emergencia, todavía hay localidades que lo siguen estando, muchas en proceso de recuperación, de trabajo, que sepa que hay un Estado presente, que hay una articulación y una sinergia que se genera entre el municipio, la provincia y la Nación en optimizar los recursos para poder brindar el mejor tipo de servicio y estar presente en todo y cada uno de los lados. Así que muchas gracias.